El gobierno de Chihuahua informó que fue encontrado el cuerpo de uno de los mineros desaparecidos tras el derrumbe de un muro de contención de la presa de Jales, de la mina Río Tinto, en Cieneguita de Trejo, del municipio de Urique. Las autoridades estatales continúan con el análisis forense del cuerpo en la Fiscalía Zona Occidente, ubicada en Ciudad Cuauhtémoc. En cumplimiento de los protocolos establecidos, se llevó a efecto la toma de muestras de saliva y sangre de familiares de los desaparecidos para realizar las correspondientes pruebas genéticas. Después de tres días de búsqueda, no hay evidencias de otras personas fallecidas a causa del percance mencionado. En tanto, 150 rescatistas de distintas corporaciones y de diferentes municipios, así como del estado de Sinaloa, buscan a los trabajadores desaparecidos. Por instrucciones del gobernador Javier Corral, se estableció una mesa de atención a las familias de los mineros desaparecidos donde se les brinda atención personalizada y se les informa sobre los avances de la búsqueda. También se realizan trabajos para garantizar que el derrame de residuos de la presa de Jales no llegue al río Tuvares, ni afecte a la población del municipio de Urique. Autoridades aseguran que no existe problema de contaminación en la zona, por el tipo de residuos que se presentan como espumas en un sistema de flotación ya que fueron contenidos con las tareas de derivación. Este martes, el gobierno de Chihuahua informó, a través de un comunicado, que el accidente ocurrió la mañana del lunes, cuando colapsó el muro de contención, en un sitio donde había trabajadores de la mina. Todavía se busca a seis personas que se reportan como desaparecidas. Además, otros dos trabajadores resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Chihuahua. Personal operativo de protección civil, rescatistas de la Cruz Roja y los equipos médicos y de rescate de la mina de Palmarejo del municipio de Chinipas, continúan trabajando para rescatar a los trabajadores desaparecidos a lo largo de 12 kilómetros. Se informó que en el lugar se encuentran personas de la Dirección Nacional de Emergencias de la Coordinación Nacional de Protección Civil y dos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezados por un subsecretario federal. De igual manera, se espera la presencia de personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Dirección de Minas, para evaluar las afectaciones ecológicas. Con información del gobierno de Chihuahua, lee también, buscan a siete mineros desaparecidos tras derrumbe de presa en Chihuahua, RAR. Gracias. Gracias.